No lo suspendemos por mal tiempo, así que la gente que compra sus entradas anticipadas va a festejar lo mismo. Pero bueno, parece que el tiempo nos va a acompañar hasta el sábado, hasta la madrugada del domingo. ¿Y así sea? Ojalá. No, sí, estamos acomodándonos detalles de organización, así que estamos acá en el club continuamente. Para repasar, ¿el costo de las entradas anticipadas en boletería, también los espectáculos musicales que habrá durante la noche? Va a haber cuatro espectáculos musicales, Lucio Martín de Sunchales, el Poto Show, Dayana Castro y el Combo 10 que sería la estrella del postre, la frutilla del postre, perdón. Así que bueno, vamos a tener toda la noche un espectáculo, así que la gente creo que va a divertirse. Sin duda, eso es lo más importante en este tipo de eventos, ¿el costo de las entradas? El costo de entrada anticipada, esta tarde salimos con las entradas anticipadas, 1.500 pesos anticipadas, son muy módicas, muy accesibles, así que por eso queremos que la gente nos va a acompañar, y en boletería 2.000 pesos, así que tampoco hay mucha la diferencia. Esperemos que la gente nos acompañe, es una fiesta que siempre la población y la región acompañó, así que bueno, esperemos que esta noche sea lo mismo. Sin duda, ¿socios gratis? Para socios son entradas gratis. Conocer un poco también respecto a cuántos barriles ya se han comprado, cuántos pretenden vender, y el número de entradas también, ¿no? Porque uno siempre apunta a la asistencia masiva en este tipo de eventos, pero bueno, en cuanto a las entradas, ¿con cuántos ya se podrían cerrar los números? Y unas 1.000, 1.100 entradas estaríamos cerrando el número, salvando el número del costo de los espectáculos, que es el mayor desafío que tenemos, digamos. Este año apostamos un número que es bastante importante, esta gente del Combo 10, así que vamos a hacer un poquito de esfuerzo para lograr pagarle. No, sin duda, sí. Y teniendo en cuenta la situación del país. Y reservamos unos 12 barriles de 50 litros, así que si llegamos a vender esa cantidad, bueno, pasamos al frente. Pero bueno, tenemos estimado que unos 10 tranquilamente podemos llegar a vender. ¿Marca este año? Tenemos Chop Santa Fe, que hacía mucho que no se traía, y el otro es... Hay algo artesanal, roja, negra, tenemos una chopera de 4 pico, electrónica, así que bueno, vamos a apostar a grande, digamos. Más allá de esto, bueno, un variado servicio de buffet. Sí, vamos a tener choripanes, pollos, hamburguesas y empanadas. ¿Hasta qué día se pueden reservar las anticipadas? Las anticipadas las vamos a vender hasta el sábado al mediodía. Tenemos nosotros de la comisión y acá en el bar del club también van a tener esta tarde, se las alcanzamos, y van a tener entradas para la venta. ¿Cómo viene el tema de la solicitud, el tema de pedidos de entradas? No, la verdad que nos está sorprendiendo. A pesar que hay muchos eventos en la región, nos está sorprendiendo que la gente nos está llamando, che, queremos entradas, bueno, por suerte, bueno, eso es algo bueno para nosotros.